Hola, buenas. Hoy vamos a aprender a hacer ajo aceite con una batidora en casa. Para ello, en un recipiente de medio litro añadimos un huevo y una cucharadita de vinagre o de limón. A continuación, añadimos un poquito de sal y ahora añadiremos dos cabezas de ajo. Yo las he cortado previamente en unos trozos más pequeños y ahora las añaden al recipiente. Ahí están y cojo y las echo dentro del vaso. Ahí, bien, vale. Y así ya tenemos estos ingredientes dentro. A continuación, vamos a añadir un vaso de aceite de girasol. Unos 200 centímetros cúbicos aproximadamente. Se añaden. Y ahora cojo la batidora. Y empiezo a batir. Empiezo a batir. Y enseguida se ve como ha quedado perfectamente espesito. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y suscriban a este canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!